Ella corre como usted para cumplir, el pelo hacia atrás, con un vestido colorido, en tacones altos. Y ella solo piensa en cómo hacer su vida insoportable. No te apresures a llevarla a un restaurante, pregúntale su signo del Zodíaco. Quizá no tengas que gastar dinero en café y postre. Los astrólogos Astro 7. Rua hablaron de las cualidades femeninas más insoportables según el horóscopo. Aries. Se trata de ella escribió Nicolai Necrasov en Santo Deleite, o tal vez en Silencio Horror. Si alguien no recuerda, recordamos, es ahí que el caballo al galope se detendrá el caballo, en una cabaña en llamas entrará. Acabas de guiñarle un ojo a Aries desde el otro extremo del restaurante, y ya estás tumbado en su cama en calcetines. Los acontecimientos de una noche romántica tan envuelto que usted, y en la mañana no puede entender quién sedujo a quién y cómo. Nadie se ha quejado de la impulsividad de Aries hasta el momento, pero aún así para el sexo fuerte ofendido. Tauro. Yo soy el manto negro. Soy el terror que vuela en alas de la noche. No, no en el sentido de que Tauro sea un manto negro, sino de que se trata de que las mujeres de este signo escriban indignadas peticiones en foros de hombres. La acusación principal es el mercantilismo. Le gusta la comida deliciosa y el sueño dulce, y si no le proporciona todo esto, lo jura. ¡Qué descarada! Así que si en su camino se reunió Tauro, prepárate para decir adiós o con el bolso, o con la vida. Géminis. Soy un pájaro libre. ¿A dónde quiero oír? Vuelo. Justo en el ojo, y en el ojo de Géminis, que no saben dónde el próximo minuto los llevará. Y todo sería nada, pero en un viaje fascinante los propios Géminis no vuelan. Te llevarán con ellos, y luego, cuando pierdas frescura, neuronas y reputación, soltarán lastre, es decir, a ti. Bueno, eso pasa, ¿y qué? Así que no caigas en las provocaciones de Géminis, y en todas las situaciones mantén la prudencia. Cáncer. Los cangrejos de río nunca deprimen a nadie. Son simpáticos y amables, te llaman a su casa para comer sopa de champiñones caliente y tartas de cerezas. Pero una vez que has estado en su casa una, dos, dos, tres veces, ya no te irás nunca más. El cáncer preparará rápidamente una solicitud en el registro civil, hará un nido familiar y dará a luz a sus hijos. En resumen, nunca te alejarás de ella. La garra te tiene cogido por los huevos. Así que si tus intenciones no son serias, evita a cáncer. Leo. Las leonas son arrogantes hasta la indignación, pero de alguna manera esto no asusta a ninguno de los hombres. Corren hacia ellas en tropel, esperando que les dejen acariciar su suave y brillante pelaje. Un caballo. Un caballo. Medio reino por un caballo. ¿Qué tiene que ver un caballo con el león? Simple. Si no le ofreces a la leona medio reino, no obtendrás nada de ella. Y no le leas un cuento para dormir sobre el cielo en una que la re, lo ha oído cientos de veces y nunca se lo ha creído. Virgen. Si otras mujeres ahuyentan a los hombres por accidente, en Virgo hay una intención directa en sus acciones. Te regañará todos los días, disfrutando de tu agonía. Y no, no para criticar al presidente o a Vasca desde la escalera, ni para criticarte a ti, sino con frases generales. No, ella te golpeará en el lugar más doloroso. Oh, eres mi gorda. Eres mi calvo. Eres mi niño tonto. Pero te quiero igual. En una palabra, una mujer temible. Libra. Soy tan contradictoria de repente. Esa citada en el clavo Libra. Al principio, el frecuente cambio de humor de una mujer te parecerá simpático, pero pronto te darás cuenta de que no hay historia. Más triste en el mundo que la de Libra. Te estaba haciendo café y horneando croissanes, y media hora más tarde tus bragas ya cuelgan de los árboles bajo las ventanas. Porque la has enfadado con algo. Añade a esto la incapacidad del Libra para tomar decisiones, y tendrás la receta para volver loco a un hombre de forma rápida, barata y garantizada. Escorpio. Los escorpiones asustan a los hombres solo por el hecho de existir. Son una especie de seres oscuros, misteriosos y de los que puedes esperar que te agarren por la pierna y te arrastren directamente al infierno. Por cierto, cuando se trata de escorpio, la intuición de los hombres nunca falla. Sienten directamente que aquí los cuentos de hadas sobre el paraíso en un shalash no volarán. Si se metió en las manos de escorpión, consolarse con el hecho de que si pica, que significa que ama. Y, en general, los tonos grises siguen estando de moda. Sagitario. Las Sagitario ahuyentan a los hombres con su hábito del resentimiento. Aún no le has hecho nada, acabáis de tener una primera cita y ya se ha ofendido. Ya está. Pero si tienes la suerte de entablar una relación con una Sagitario, recuerda la regla, no entender la causa de la ofensa femenina. No exime al hombre de su responsabilidad. No apele a la razón y la lógica, no le ayudarán aquí. Es mejor espolvorear la cabeza con ceniza, y mira, salir con un ligero susto. Capricornio. Capricornio es un devorador de cerebros de décimo nivel. Pájaro raro volará a la mitad de su monólogo, y no hay nada que decir acerca de los hombres, en el séptimo minuto hervirá sus cerebros. Y no esperes que la táctica de llora primero o hazte la muerta, que te ayudó en las discusiones con tu ex, te sirva aquí. Esto es Capricornio, ya sabes, no Libra o Tauro. Esa historia no va a funcionar aquí. Mejor cómprate unos tapones para los oídos y aprende a meditar. Acuario. Acuario nunca decepciona a nadie. Esta mujer es tan escurridiza que no todos los hombres son capaces de atraparla. Aquí le guiñaste el ojo, sentado en la mesa de al lado en el restaurante, y media hora más tarde ya está cantando en el karaoke en algún lugar de Pensa. ¿Por qué Pensa? ¿Y quién sabe quiénes son esos acuarianos? Tal vez ella tiene amigos que viven allí, y tal vez Acuario acaba de confundir los autobuses, cuando desde el restaurante a la calle, salió a tomar un poco de aire fresco. Piscis. Y yo estoy fría como una limonada. No es culpa de nadie. Realmente no es culpa de nadie. Los piscis son así. No se apresuran a abrir su corazón y sus brazos. La cortejarás durante años y nadará en el océano cuando tenga la oportunidad. Puedes, como el abuelo del cuento, echar una jávega con la esperanza de atraparla. Pero haz como si fueras un calcetín en el agua, y los peces vendrán a pincharte con un palo. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Gracias.